¿En quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman TerraSafe, porque la Tierra merece ser salvada. ¡Eh, qué tal! Redfield. Hola, Claire. ¡Eh! ¡Eh, Claire! Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuánto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Tráese él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de TerraSafe. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. Oh, oh. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí, de no ser por... Ni siquiera estaría aquí. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coper va a matarla! ¡Vamos, deprisa! ¡Aaah! 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 ¡Gina! ¡Los ojos de la bestia! ¡Dios! ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terra Seid. ¿Por qué le harían algo así? ¡Aaah! 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 ¡Bárame bien! ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Aaah! ¡Estupendo! ¡Aaah! 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 Bien. Hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apesta! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Ni rastro de ella. ¿Vas a...? ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices... La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? Claire, veo la llave. No podemos alcanzarla. Igual si disparo... ¡No! ¡Cuidado! Olvídate de ellos. ¡Corre! ¡Corre, Moïra! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 No podemos alcanzarla. Igual si disparo... ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Macha! ¡Ahhh! ¡Olvídate de ellos! ¡Corre! ¡Corre, Moidas! ¡Corre! 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 ¿Cuándo se va a acabar esto? Volvamos atrás a probar esa prueba. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Una barra... Con esto me las puedo arreglar... ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no. No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda de tecnología! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Oh, muy cómodo. Sí, me voy a llevar uno. Atenta a esta máquina. Tiene algo atascado ahí. ¡No funciona! Estará apagado. ¿Igual hay un interruptor? ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.